Hola amigos de la revista digital Tendencias Guatemala en Facebook, Instagram y amigos de JL Tendencias en Youtube, soy Emanuel Lemos. Esta vez tengo la oportunidad de presentar un producto totalmente natural, 100% natural de Laboratorio Lancasco. Es su producto Pasiflora, es un producto relajante para los nervios, para el estrés, nos permite conciliar el sueño para las personas que padecen de insomnio. Viene en su presentación de 30 tabletas y la presentación en jarabe de 120 mililitros. Es un producto totalmente natural, al momento de ser un producto farmacéutico, lo pueden adquirir en cualquier farmacia sin necesidad de una prescripción médica. Aclaración, al momento de consumirlo y ustedes sienten molestias o algo que no es natural en su cuerpo, no duden en consultar a su médico o al farmacéutico. La fórmula en las tabletas es, extracto de Pasiflora 1.8%, extracto de Valeriana 0.8%, extracto de Lechuga 1%, extracto de Tilo 2%. Como podrán escuchar, este producto es 100% natural, no tiene ningún químico adictivo. Advertencia, usar con precaución en caso de manejar vehículos o maquinaria pesada. Evitar usar combinación con alcohol y demás depresores del sistema nervioso central. Si los síntomas persistentes, consulte a su médico o farmacéutico cuando corresponda. Contradicciones, hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, niños menores de 12 años, embarazadas y lactancia. Esto también aplica para la versión jarabe. Amigos, es que llegamos al final de otro video. Les recomiendo este producto totalmente natural, siempre y cuando con las medidas de precaución. Es decir, al momento que, como decían las indicaciones, no las vayan a mezclar con alcohol, o si no, no van a ir manejando un accidente, Dios no quiera, no hay que tomar medidas pertinentes para consumir este producto, porque, recalcando, es un producto que genera tranquilidad y nos ayuda a conciliar el sueño. Lo pueden adquirir en cualquier farmacia, sin prescripción médica, como lo pudieron escuchar. Es un producto 100% natural y nos vemos en un próximo video. Chao.